Pero yo ya investigando en Zagar Paysadars, no hay ningún programa, nada que esté gestionado, ya lo que se logró este año ya se logró, pero es un... ¿Está protegido por parte de la presidencia? Trabaja en la presidencia la persona, tiene nombre, hicieron la promoción ahí, reunieron a toda la gente, ya recogieron el dinero y con la promesa que les iban a entregar los tractores este mes, este mes les dicen que hasta 90 días, yo creo que hay fraude, yo creo que hay que darle la atención a nuestra gente de campo, que como ustedes saben es la que menos puede venir acá o la que le da pena poner la denuncia, pero yo creo que esto es un abuso muy grande.